¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos de youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre le está dando todo el día de comer. Madre mía, el tener los pájaros bien criados es fundamental. Señores, tenemos que empezar ya a la preparación de cría del 2022. Diréis por qué estos pájaros acaban de terminar lo que es la cría y lo tengo. Llevo que todo el día lo que es partiendo les agota todo. Están todos de puta madre. Mirad, estos están en algunos masillos intensos. Veis, veis por ahí. Estos son hembras que los voy a pigmentar para el mundial. Son algunas, tres masillos míos. Son tres hembras, en verdad, que los voy a pigmentar. Estos me los llevo para allá. Mirad, mirad. Una hembra, eh. Una hembra nevada. Aquí tenemos un macho nevado, que no son de sobre años. Todos los demás los están pigmentando, más la hembra. ¿Por qué tenemos que hacer? Porque después queremos tener muchas crías y que nos críen muy bien y patatín, patatá, y siempre estamos igual. Y es fundamental ahora lo que es la preparación para una buena cría. Ahora, ahora, sobre todo estos paros de sobre años que están agotados. Esto como no le demos ahora atrás y estos paros no nos llegan a el año que viene. Porque se los van a tomar como descanso. Y os voy a decir qué le he hecho yo, para que tenéis después y después tenéis unos paros espectaculares. Yo todos los años, más o menos, pues voy aprendiendo más. Y los paros estamos ya en agosto. Uno de agosto. Vamos a meterle que año. Tenemos agosto, diciembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Tenemos seis meses para recuperarlo. Y tenemos que empezar ya. Porque dentro de cuatro meses pondremos ya los machos en sus sitios. Y tenemos cuatro meses para recuperarlo. ¿Qué le he hecho yo? Pues mirad, muy fácil. Lo voy a subir yo porque lo que le hago yo para este verano, que aparte algunas cosillas más que iré subiendo poquito a poco. Una buena pasta de cría. Pues mirad, dos kilos de pasta de cría. Yo mezclo la pasta con la con el pienso. ¿Por qué? Porque no voy a pigmentar. No voy a pigmentar. Dos kilitos. Nos va a ir por ahí más o menos dos kilos. Una buena pasta de cría de muda que tiene germin. Yo esto, por ejemplo, esto lo utilizo para los paros de sobre año. Esta de aquí. Después, ¿qué le vamos a meter? Pienso. Pienso de muda. ¿Por qué? Porque esto viene vitamina, viene de todo y viene preparada para la muda. La verdad. ¿Por qué? Porque nos blanquea los paros y le hace ya el efecto de limpieza que nos hace falta. ¿Vale? Pues más o menos otros dos kilitos. Lo voy a echar ahí más o menos a mano. 10 kilitos porque si no, nos vamos a ir. Que más o menos la mitad del cubo. Más o menos. Ahí. Más o menos, ¿eh? Ahí llevamos cuatro kilos de comida. Cuatro kilos. Llevamos la mitad de pasta, la mitad de pienso. Ahora, ¿qué le voy a meter? Un poquito. También vamos a aprovechar meterle sales minerales. Grill. Hay que meterle sales minerales y grasa, ¿eh? Grasa tanto macho como hembra. Después le voy a echar un poquito de estos productos de tome. Productos muy, muy buenos. Muy buenos. Y yo le voy a echar. Estos van a 10 gramos. Llevé 60 gramos por 4 kilos de pasta. 20 gramos por kilo. Ahí. Vitamina. Están a los paros. Nuestros paros. Vitamina. Que nos hacen mucha, mucha falta. Y después, ¿qué es lo que nos hace falta? Para mí, el mejor producto que hay en el mercado. Bresma. Yo sé que es carísimo, que esto no lo duda nadie, pero para mí es uno de los mejores productos que hay en el mercado. Si no, el mejor. La verdad. Pues que es de los mejoritos que hay en el mercado ahora mismo. Bresma. Hay algunos que dicen que son mejores, otros. Vamos a esto, venga. Para poner huevos. Y para recuperar los paros y para todo. Pues mirad. ¿Cuánto le echamos? Pues en vez de salir 100 gramos por kilo de pasta, a un 400 de la mitad, pues sale de estos 3 por kilo. 3 o 2 y medio. Ya le di el cucharadito. 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Mirad. Con esto ya tiene esto de vitaminas para que haga una muy buena muda. Una buena muda. Tiene a la misma vez germil. Tiene germil de especial y una buena capa de grasa. Esto ya tiene lo que es las vitaminas. Tiene esto. Este es un alimento completo y único. ¿Queréis meterle al piste? Meterle. ¿Que no la queréis meter? No, meterle. Haced lo que queráis. Yo con esto creo que van a ser una muda estupenda. Porque tiene sus vitaminas. Tienen las semillas. Pues esto tiene semillas. ¿Veis la veis bien ahí? Pero se ve semilla lo que es linaza y semilla de lo que es. Para hacer una buena muda. Muy poquito. Y con esto vamos a probar a ver cómo comen los pájaros. Que ya os digo yo que se lo beben. Que está comprobado. ¿Dónde te llevan los que se arrolla? Aparte, ponerle la grasa. Aquí está. Mirad. Esto de aquí reciclado. Porque ahora vamos a empezar a limpiar. Mañana yo ya me dedicaré a los amarillos. Los clasificaré también. Y veréis ahora cómo se engancha. Veréis. ¿Lo ven? Ahí está. Voy a ponerle la comida. Y ahora lo muestro aquí. ¿Vale? Hago un corte y os lo muestro. Un momentillo y lo veréis. Pues los tenemos todos comiendo. Mirad. ¿Lo veis o no? Están ahí todos los comederos. ¿Lo veo o no? Está ahora en el sitio nuevo. Están asustados. Pero bueno. Ahí están todos comiendo. ¿Lo veo o no? ¿Se ve ahí o no? ¿Lo veis? Están ahí las hembras. Y aparte ya lo veis. Ya tenéis lo que es las sales minerales. Tenéis todo. El sal a la hembra, grasa. El sal, por ejemplo. Aquí tengo entre la hembra. ¿Lo veis que le voy a abrir un poquito más? Pues yo le he hecho tres bolitas de grasa. Tres bolitas. Tres bolitas de grasa a la hembra. Otra hasta la hembra que se recupere. Y aparte algunas cosillas más que iré en mitad de... En mitad. Los machos. Una bolita. Para que se entretengan. Los machos no meterle mucho. Los machos otro. Para que se entretengan. Y esto que me queda aquí. Para estas hembras de aquí. Que estaban ahí arboladeros. De pimentación. Que me los tengo que llevar. Ahí enfrente. ¿Vale? Y así, señores. Están todos los requisitos cogidos. Están los paros increíbles. ¿Lo veis? Están comiendo y de todo. Tiene. Pienso. Pasta. Vitaminas. Bremas. Para que nos ponga huevo. Para que se recupere. Para que tenga buena muda. Para que estén los paros en condiciones. Sus vitaminas y de todo. ¿Lo veis? Están comiendo aquí. Están las mal de a gusto. Aquí lo dejamos. Ahora le apagamos las luces. Porque ya es casi de noche. Y a dejarlo en la intemperie. Todo lo que se puede. Y a limpiar poquito a poco. Y aquí se nos quedan los pajaritos. Y mañana empezaré yo con los. Con los amarillos a la blanca. Y con los arbinos. ¿Vale? Que los tengo que clasificar todos también. Están machos y hembra. Y mira que cosas más bonitas. ¿Lo veis? Y poquito a poco irán picoteando. Después los baños. Meterlas aquí sus bañeritas. Todas sus cosas. Su vinagre de manzana. ¿Lo veis? Están estos comiendo. Muy tranquilos. Vamos a dejarlo por ahí. ¿Lo veis? Están todos los machos aquí adaptados. Todos los machos de sobre año. Y los estamos recuperando ya para el año que viene. Todas las hembritas. Que están aquí más los que están en la voladera. Que tienen unos cuantos. Unas cuantos mushe. Y esto que tengo por aquí. ¿Lo veis? Aquí tengo los paros de sobre año. Ya recuperándolos para el año que viene. Pues espero que os guste el vídeo. Gracias por estar ahí. Y hasta otra amigos los canarios. Hasta otra amigos los canarios. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Por cierto. Último día del 20%. Que mañana acaba. Mañana acaba. 20% de descuento por la siguiente compra. Gracias por estar ahí. Y hasta otra amigos los canarios. Hasta otra amigos los canarios. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.